En una causa de canonización hay varios procesos, hay varios momentos. El primero de ellos es la fase prejurídica, que es donde se comprueba que efectivamente el santo murió en olor de santidad. El segundo es la fase informativa, donde se tienen los primeros testimonios, los testimonios preliminares. Luego viene el juicio de ortodoxia, donde se examina que los escritos de la santa realmente estén ajustados a la doctrina de la iglesia. Todo eso se ha cumplido perfectamente en la madre de Laura Montoya. Luego viene la fase romana, donde se elige un postulador, un representante para la causa en esta ciudad. Y esa labor le ha correspondido en los últimos años a una mujer que gracias a Dios nos ha entregado esta buena noticia por su gestión, por lo que ha hecho. Con el grupo de colaboradores, con el apoyo de las hermanas Lauritas. Hoy tenemos esta feliz noticia y yo quiero saludarla para Televid y darle un agradecimiento por su labor, porque estamos felices de que nuestra primera santa haya llegado y haya llegado también de la mano de una mujer postuladora. La doctora Silvia Correales de Argentina. Muchas gracias nuevamente. ¿Cuál es la función del postulador aquí en Roma en general y la especificidad de la madre Laura? El postulador tiene que trabajar con la congregación para preparar de un modo científico, correcto y claro, en este caso específico de la madre Laura, la posición sobre el probable milagro. En el caso específico de la madre Laura, trabajamos en la elaboración de la posición sobre el milagro, después que se superó la comisión médica, formada por siete médicos, de los cuales uno el presidente de la comisión médica que es estable, y los otros que son nombrados ex oficio, digamos, por parte de la congregación para las causas de los santos, después de haber obtenido las dos pericias ex oficio positivas, como fue el caso de la madre Laura. La consulta médica fue positiva a la unanimidad, después se trabajó sobre el aposicio del probable milagro, se entregó la consulta teológica, la consulta teológica formada por cinco miembros, decidió positivamente a la unanimidad, la relación causal entre la intercesión o la oración de intercesión a la madre Laura y la curación inexplicable científicamente. Después pasó a la evaluación de la ordinaria de cardenales y obispos, los cuales también a la unanimidad reconocieron la curación inexplicable por intercesión de la madre Laura. ¿Cómo se siente después de esto? Bueno, una alegría muy grande, sí, verdaderamente lo considero un don de Dios, mucho más grande de lo que uno pueda imaginar, porque sabemos de las limitaciones humanas que uno puede tener, y sin embargo el Señor verdaderamente nos fue iluminando, nos fue acompañando, las hermanas Lauritas rezaron muchísimo, mucha gente rezaba desde Colombia. Toda Colombia. Sí, para que el Señor nos fuera acompañando, y bueno, a los que tenían, sea los miembros de la Comisión Médica, que a los miembros de la Comisión Teológica, que a los padres cardenales y obispos, que el Señor los iluminaran para que, bueno, vieran la verdad de los hechos y fueran tanto un juicio basado sobre la verdad. Finalmente, doctora Silvia Correale, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Cómo va a ser la celebración? ¿Usted es la encargada de presentar a la madre Laura ante el Santo Padre y ante la Iglesia? No, eso sucede para la beatificación, en realidad quien presenta para la canonización es el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, en este caso el Cardenal Ángelo Mato. Nosotros los postuladores estaremos atrás del Cardenal, y será el Cardenal el que hará el pedido en nombre de la Iglesia del Santo Padre, después está la fórmula de canonización, después se descubren los gobelinos, finalmente se portan las reliquias, y después continúa la misa. Muchas gracias por acompañarnos, un saludo para los colombianos que la están viendo en este momento. Un saludo muy cordial, muy afectuoso a todos. El Señor nos ha hecho este regalo tan grande de la primera santa colombiana, espero que ustedes sepan descubrir en ella un testimonio de vida, y una hermana en la fe que ya está en la visión eterna del Padre, que los acompaña, y bueno, que sean devotos de la madre Laura y que le pidan muchas cosas, si la madre Laura los puede acompañar en vuestras vidas, y les puede estar cerca con el mismo amor que estuvo cerca de los necesitados mientras vivía en esta tierra colombiana. Un saludo.